¡Suscríbete al canal! Para cerrar este 2021, sí, sí, sí que nos trató, creo yo, no tan peor que en el 2020 o probablemente ya nos acostumbramos, ¿no? Como a la mala vida que dijimos, bueno, pues ya nos tuvo tan, tan, tan tirado hacia la mala onda este 2021 que ya prácticamente lo estamos cerrando. Nos faltan, pues, cuánto, horitas, horitas, nada más, para poder decir adiós y despedir este 2021 e iniciar con todo el ánimo y con toda la actitud este 2022. Que Diosito quiera, por favor, que ahora sí sea bueno y que ahora sí nos trate bien y que ahora sí podamos salir y disfrutar de la vida, aunque dicen por ahí que viene la cuarta ola. Así es que, pues, ya no sabemos ni qué rollo, pero bueno, eso no es lo nuestro. Lo nuestro es platicar absolutamente todas las historias de los famosos, bien famosos y de todos los tiempos y de todos los países y de todos los géneros. Miren, hablamos de artistas, hablamos de actores, de actrices, de cantantes, de escultores, de pintores, de todo, de todo, de todo un poco. Y hoy les quiero platicar la historia de un español que, miren, él se siente argentino, deben de saberlo. Incluso empieza su carrera en Argentina y en su país, en España, no la ha ido tan bien, de hecho, la ha ido mejor en México que todavía en Argentina. Su nietecito de este hombre fue muy famoso ahora que comenzó la serie de Luis Miguel en Netflix, porque resulta que Isan, Isan Yunas, fue quien hace y, bueno, fue quien hace el papel de Luis Miguel siendo chiquito y que canta muy bien, además de todo. Que es su papá, Marco Yunas, pues por ahí lo representa y Marco Yunas también cantó, pero dicen que trae unas historias oscuras. Ya les voy a platicar despuesito de Marco Yunas y también su tío Jordi. Jordi también un chavo cantante que, pues de alguna manera, de pronto un día lo dejamos de escuchar y ya después hablaremos también qué es lo que ha hecho este cantante Jordi. Pero bueno, esta familia, pues tiene éxitos. Sí, son muy famosos también, pero su papá, el mismísimo Diango, oigan, ha tenido una historia un poco complicada. Y hoy se las voy a platicar absolutamente toda aquí en este canal que se llama El Philips. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y por favor, recuerden suscribirse a este canal, también regalarnos un like, algún comentario y activar sus notificaciones. Por favor, eso nos ayuda también bastante, bastante. Y recuerden que tenemos también nuestro canal de La Larido, nuestro canal de Jorgito Carvajal, productora 69, Papé Rayo con salsa y los frijoles de Gigi. Dicho lo dicho, ahora sí, vamos a platicar de este personaje llamado José Gómez Romero. Fíjense que este hombre nace durante la posguerra, la posguerra española, aparte de todo, porque resulta que su papá, fíjense ustedes que el padre era un famoso trompetista allá en España. Era músico y tocaba bastante, bastante bien. Pero fíjense ustedes que él estaba muy metido en la política, el padre de Diango. De hecho, estaba tan metido que para aquel momento que empezaba todo este movimiento con el franquismo, este señor, el padre de Diango, estaba metido en el partido republicano en aquel momento allá en España. Y luchaba en contra, justamente, pues de la instauración del... Bueno, tocaba, ya les decía yo, en la banda de los republicanos. Y todos ellos andaban en la lucha para no permitir que Francisco Franco entrara justamente al poder allá en España. ¿Por qué? Porque se sabía perfectamente que iba a ser un caos y que iba a generar muchísimo disturbio y muchísimos problemas sociales, políticos, económicos, culturales, en todos los sentidos. Toda la gente que era artista en aquel momento no querían, evidentemente, que quedara este señor Francisco Franco. Estaban en contra y apoyaban el movimiento en contra de Francisco Franco. Pero, para su mala suerte y la de muchos españoles, se instaura el franquismo allá en España. Inmediatamente que él queda en el poder, empieza una cacería, una cacería de todos los que habían apoyado el movimiento republicano y que estaban en contra de Franco. Y entonces, a muchos de ellos, miren, cuello, a muchos de ellos, a otros los obligaron a hacer trabajos forzados, evidentemente, pues no pagados, y a otros los encarcelaron. De hecho, al padre de Diango, pues justamente lo encarcelan, lo encierran y empiezan a ver los juicios para ver qué iba a pasar con toda esta gente que habían detenido. Resulta que al padre de Diango le dicen, oye, ¿y tú andabas con las metralletas y las escopetas y las pistolas y todo? No, señor, dijo el padre de Diango. Yo lo que hacía era, pues, tocar mi trompeta en la banda para apoyar el movimiento en contra de su gobierno, dijo el padre de Diango. Ah, bueno, pero nunca tomó un arma. No, no, ni siquiera sé disparar. Bueno, ¿y es buen trompetista, por lo menos? Sí, señor, sí lo soy. Ah, bueno, pues entonces le tengo una noticia. Lo vamos a sacar de la cárcel. Pero donde usted vuelva a tocar otra vez con los republicanos, mire, ahora sí, nos lo vamos a sonar. Es más, vamos a hacer una cosa. Ya no toque con los republicanos. Ahora véngase a tocar para acá con nosotros y apoya a Franco. De esa manera lo vamos a perdonar y le vamos a perdonar la vida, que ya es mucho. Usted decide si lo quiere hacer, lo toma o lo deja. Pues el padre de Franco, pues si no le están dejando opción, pues dijo, bueno, pues ya ni modo. Está bien, lo hago, ¿no? Y de esta manera empieza a tocar ahora para el régimen franquista. Miren, cuando nace finalmente su hijo Diango, él nace pues ya en la posguerra. Ya nace en una etapa donde ya estaba pues la gente acostumbrándose a todas las limitaciones que les implicaba el vivir ahora con este gobierno franquista. Su mamá, su mamá de Diango, era una mujer que amaba el tango. Le encantaba el tango. La música, no los berrinches, ¿no? Porque así también lo conocemos en México. Ya hiciste tangos. No. La música de tango. Y es ella quien a su hijito, siendo muy chiquito, le ponía los tangos argentinos más famosos de aquel momento. Y Diango, siendo muy chiquito, pues empieza él a apreciar ese tipo de música. Bueno, conforme va pasando el tiempo, el niñito Diango va creciendo. Va adquiriendo, pues obviamente, una madurez. Conforme las cosas se fueron calmando allá en España, ya había menos disturbios. Y no es que se hayan calmado del todo, pero a como estaban cuando estaban luchando en contra del franquismo, pues no tenían nada que ver. Ya podía salir a la calle, ya podía tener amiguitos. Incluso empieza a jugar sus primeros partidos de fútbol callejero. Y es donde le nace esta nueva pasión en su vida. Que era, además de los tangos, era el fútbol. Le empieza a gustar muchísimo, muchísimo. Pero algo con lo que nunca pudo, de alguna manera, lidiar fue con la música. La traía en la sangre el papá trompetista. Y la mamá muy afecta a los tangos. Pues Diango lo traía, ¿no? Lo vibraba. Bueno, pues miren. Finalmente, a Diango le gustaba mucho convivir con su papá. Porque el padre le contaba todas sus aventuras que había pasado cuando estaba la guerra en pleno. Y todo lo que le había sucedido en la cárcel. Cómo tocaban para la banda primero de los republicanos, después de los franquistas. Y todas esas historias a Diango le encantaban. Y él decía, papá, yo quiero ser trompetista como tú. Y de los buenos, decía Diango, ¿no? Era algo que a él le llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Entra a la escuela, finalmente Diango. Y en la escuela, pues era burrón, la verdad. No le gustaba estudiar. Le costaba mucho trabajo. Y a lo que se dedicaba más en las clases era a dibujar, a colorear, hacia cómics. Obviamente de aquellos años. Y nunca ponía atención a las clases. Eso sí, en el taller de música, Diango era el mejor. Era un muchacho, pues, que se esforzaba por tener muy, muy, muy buena disciplina en las cuestiones musicales. Cuando sale de la primaria, Diango, su mamá, lo mete al conservatorio de música. Le dijo, a ver, chamaco, ¿tanto quieres andar ahí cantando y bailando y todo? Pues vas a estudiar, pero vas a estudiar música en serio. Nada de que, ay, me gusta tocar la guitarra y ahí aprendo solito. No. Te me vas al conservatorio. Diango dijo, sí, perfecto. Bueno, ahí conoce a varios muchachitos que, como él, tenían estos, pues, estos deseos de cantar, de salir adelante en el mundo de la música. Y con ellos crean su primera banda, su primer grupo musical, que en realidad fue un grupo para tomar experiencia. No les interesaba ni un contrato con una disquera, no les interesaba ser famosos. Ellos lo que querían, pues, era adquirir experiencia como músicos. Y se van de gira. Eran músicos preparados. Entonces se van de gira en toda España y tocaban jazz. Era lo que tocaban porque, además de todo, era el ritmo o el género que estaba permitido por Francisco Franco. Todos los demás ritmos que sonaran a protesta o que sonaran a que estaban alebrestando a la gente para, en contra de Franco, pues, obviamente los prohibía. Pero el jazz no. Entonces se escuchaba jazz en toda España. En toda España había lugares de jazz. En todas las casas había discos de jazz. Era lo que se escuchaba. Entonces Diango, junto con sus amigos, empiezan a tocar este ritmo o este género. Bueno, ahí en este grupo es cuando este muchacho José se autonombra como Diango, un músico belga que tocaba jazz y que era muy famoso, además de todo, en España. Como este músico original, Diango, ya había muerto, José podía utilizar el nombre ya sin ningún problema. Bueno, pues, miren, ellos en realidad fueron famosos, aunque no se lo habían propuesto, este grupo, el grupo de jazz. Pero llegó un momento en el que en España se tocaba y se escuchaba tanto el jazz que la gente ya estaba así hasta el copete. Decían, no puede ser que todo el tiempo sea jazz, 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 queremos otra cosa. Pero Franco no lo permitía. Entonces se dan cuenta ellos que los empiezan a contratar menos, que ya la gente no los iba a ver tanto, ya no eran tan solicitados. Y no por malos, era porque la gente ya estaba hasta el gorro de tanto jazz. Entonces es cuando Diango le dice adiós al grupo. ¿Saben qué, muchachos? Yo ya me voy, me quiero hacer solista, pero además, pues, muy a pesar de exponer mi seguridad, voy a cantar otros géneros. Yo no me puedo quedar ahí nada más con el jazz, que es un ritmo muy bonito. Sí, pero tanto y tanto y tanto y tanto la gente ya estaba harta, ya estaba cansada, ya estaba fastidiada. Pues Diango lo que quería hacer era cantar baladas y era cantar música pop. Que en aquel momento, bueno, era de verdad de lo más castigado. No podía ser que ahora Diango, pues, tratara de cantar otros ritmos u otros géneros. Para esa época conoce Diango a una mujer, a una muchachita llamada Lidia. Lidia se convierte en la mamá de sus hijos y empiezan ellos, pues, a tener una relación bonita, una relación padre. El problema es que al poco tiempo Lidia, pues, se enferma de cáncer y muere. Entonces Diango, pues, se queda solito y ahora Diango tenía que cuidar a sus hijos. Además, tenía que trabajar para sacarlos adelante y esto le complicaba mucho, mucho el poder desarrollar su carrera artística como él hubiera querido. Al poquito tiempo conoce a otra chica, a una chica de nombre Mariona. Y esta chica, guapetona también, empieza a salir con Diango, que ya era papá, que ya era viudo y además de todo ya era papá. Miren, no pasó mucho tiempo en que Diango la convierte en su segunda esposa. Y de hecho, con ella pasaría los siguientes años. Prácticamente todos los años de Mariona los convivió con Diango. Un matrimonio muy estable y muy bonito. Bueno, pues, finalmente Diango ya estaba decidido ahora a cantar baladas, ahora ya a cantar otros ritmos y ya que no tuviera nada que ver con el jazz. Bueno, pues, estos nuevos ritmos que se tocaban de una manera clandestina o prohibida allá en España comenzaron a ser todo un suceso y todo un fenómeno porque no estaban acostumbrados. Recordemos que cuando el franquismo termina, empieza la famosa movida madrileña, que es cuando salen grupos como Mecano, sale Alaska y Narama, salen todos estos grupos que finalmente ellos tocaban y cantaban en lugares prohibidos. Y cuando termina el franquismo, pues es cuando revienta toda esta música. Pero ya se cantaba y se tocaba el pop solamente que en lugares ocultos, en lugares prohibidos. Bueno, pues, miren, finalmente la carrera de Diango, tocando pop, pues empieza a destacar, ¿no? Le empieza a ir un poquito mejor. De hecho, ahí en España lo invitan a un festival de la canción en el año 1965. Acude Diango y fíjense que empieza Diango a participar en este tipo de festivales, aunque nadie lo conocía, ¿eh? Nadie lo conocía. A quien sí conocían era a Diango el jazzista. Pero a Diango, el cantante de música popular, ni idea, ¿no? No sabían. Todo el mundo decía, bueno, ¿y quién le robó el nombre a Diango el jazzista? Aquel jazzista belga. Pues nadie sabía. Bueno, poco a poquito, Diango se empieza a dar a conocer. En este primer festival, al que lo invitan, no ganó. Y de hecho, ni siquiera tuvo una buena participación. Pero ahí lo ve la gente, los ejecutivos de la RCA Víctor, pero de Argentina, que estaban en ese momento en España, lo ven y dicen, ¡Ah, caramba! Pues el chavo trae lo suyo, ¿no? No es la sensación, pero con esa voz áspera y ronquita, puede, puede llegar a ser algo importante. Bueno, pues miren, al poco tiempo le producen un disco en la RCA, pero de Argentina. Lo llaman y empieza él a promocionar este disco. En pocas semanas, el primer disco de Diango se convierte en disco de oro. Le fue bastante, bastante bien, no solamente en Argentina, también en Estados Unidos y en parte de Latinoamérica. A pesar de que Diango era español, su carrera la inicia prácticamente allá en Argentina. Y él se identificó más con los argentinos que con los españoles. Fíjense que Diango no es que no quisiera a la gente de su país, pero desde chiquito, él amaba el tango, porque era la música que escuchaba su mamá. Entonces tenía como cierta identificación con ellos. Y entonces después, allá en España, ya siendo un poquito, un poquito más conocido, lo vuelven a invitar a este festival español de la canción, pero ahora en el año 1976. Pues resulta que Diango estaba cantando allá en España. Y imagínense el lugar llenísimo, Diango siendo un cantante español. Pues digamos que todo le pintaba bien, llevaba una muy buena canción y él cantaba muy bien. Entonces de pronto, él cantando su tema con el que iba a participar, empieza a escuchar que la gente del staff empiezan a arreglar atrás de él bocinas, los músicos del siguiente artista empezaron a instalarse, empezaron a pasar personas detrás de él, todo con la intención de distraerlo. Diango se da cuenta. Pero entonces él trata de concentrarse lo más que puede y saca su interpretación. Al jurado, que estaban todos ahí enfrente de él y que vieron toda esta situación, dijeron hay que tomar en cuenta que a este muchacho lo quisieron sabotear, que cuando él estaba cantando había gente detrás de él que estaban probando otros instrumentos, que las luces se las apagaron. Bueno, le hicieron de todo a Diango y le dan el primer lugar. Cuando le dan el primer lugar, la gente se molestó. Pero miren, hagan de cuenta como cuando José José, ¿se acuerdan ustedes? En este festival de la canción latinoamericana que cantó el triste ahí en el teatro ferrocarrilero. Bueno, todo mundo esperaba que tuvieran otro ganador, que no fuera Diango. Cuando Diango gana, todo mundo se paró y empezó con el abucheo. Tremendo, 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 no lo querían a Diango. Entonces Diango regresa a Argentina y en Argentina era otra cosa. En Argentina sí lo respetaban, en Argentina sí lo querían y en Argentina la gente sí pagaba para ir a ver su espectáculo. Bueno, pues resulta que además de todo eso, Diango se da cuenta que las mujeres argentinas eran guapísimas, muy, muy, muy guapas y no porque las españolas no lo fueran, pero las argentinas sí eran como muy hermosas. Bueno, de algo se da cuenta Diango mientras cantaba allá en Argentina, que había artistas muy importantes como Palito Ortega, como Sandro, como Leo Dan y a estos artistas, miren, las muchachas les aventaban de todo, de todo, prendas íntimas, rosas, cartas, peluches y se desmayaban por ellos y gritaban y bueno, ellas se ponían muy felices, pero con Diango no. Con Diango, cuando él cantaba allá en Argentina, pues eran los aplausos, ¿no? Bravo, ya, era todo lo que pasaba. y entonces fue cuando Diango un día se ve al espejo y dijo, pues guapo no soy, yo les gusta como canto, pero así como que yo les atraiga mucho a las chicas, pues creo que no. Bueno, pues ya ni modo, dijo, pues total, mientras compren mis discos, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí llegó a sentir un poquito como de envidia, un poquito como de coraje, porque decía, es que a Leodán y a Escapalito Ortega y es que a todos los cantantes, a Sandro principalmente, de aquella época, bueno, les avientan el brasier, ¿no? Literalmente. ¿Y por qué a mí no? Bueno, Diango siguió cantando, A él no, pues digo, finalmente, pues, ¿qué otra cosa le quedaba? Pero además, Diango tenía su otra pasión. Miren, aquí en esta foto que nos está poniendo ahorita Dani, ¿cómo se parece Diango a Marco Yunas? Son igualitos. A ver, Dani, si me la pones otra vez, por favor, hijo. Son igualitos. Marco Yunas y su papá son prácticamente la misma persona. Bueno, pues resulta que Diango en aquel, vean, vean si no son los mismos. Bueno, resulta que Diango tenía su otra pasión, que era el fútbol, algo que le encantaba a Diango. Bueno, pues Diango era tan futbolero, este señor, que tenía amigos en el Barça, en el club Barcelona, uno de los clubes de fútbol más importantes de allá de España. Y los directivos eran sus grandes amigos, eran sus grandes cuates, y aparte él era aficionado, o es aficionado a este equipo. Pues bueno, el Diango les dice a los directivos del Barcelona, oigan, ahora que anduve por allá en Argentina, conocí a un muchachito, un muchachito que apenas va a cumplir 16 años, tiene 15, se llama Diego Armando, juega muy bien, muy, 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 muy bien, y deberían de verlo jugar, porque para el Barça, pues yo creo que podría acomodar bastante, bastante bien. Bueno, lo van a ver los directivos del Barça a jugar, ¿no? A este Diego Armando. Y dicen, ay no, este chamaco está todo flaco en Kencle. No, 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 pues nosotros contratamos figurones, ¿no? A este, futbolistas que ya estén consagrados y consolidados. Y dice Diango, oigan, no sean gachos, miren, no lo han visto jugar bien, véanlo, es muy bueno, y yo creo que este muchacho puede dar muchísimo de qué hablar en el fútbol internacional. Total, que los directivos del Barça dijeron, no, 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 no. Al poco tiempo, el Boca Juniors, de allá de Argentina, contrata a Diego Armando Maradona. Y entonces, ahí, como el Boca Juniors ya es un equipo de los grandes, lo vuelven a ver los directivos del Barça y dicen, oye, Diango, no fue este chamaco flaco que nos recomendaste un día, si decías él, él mismo. ¿Y por qué no nos dijiste que era tan bueno? Yo se los dije y ustedes no lo quisieron contratar. Habla con él, tú que lo conoces y tráetelo para que venga para acá para el Barcelona. Miren, cuando habla finalmente la directiva del Barça con Diego Armando Maradona, él les dice, pues es que ya tengo un contrato firmado con el Boca Juniors, si ustedes me quieren, hablen con ellos y pues ya ellos que les vendan mi carta, ¿no? Así lo hicieron. Bueno, tuvieron que pagar una millonada, pero millonada, para llevarse a Diego Armando Maradona al Barcelona. Nada más ustedes imagínense. Bueno, pues total, todo le iba funcionando de alguna manera bien, ¿no? Pues ellos se hicieron amigos, Diego Armando Maradona y Diango, pues Diango le sigue yendo todavía al Barcelona. Y de hecho, Diego Armando Maradona llegó a comentar en muchas ocasiones que él para dormir, para relajarse, para pues pasar una buena tarde, escuchaba a Diango, justamente ponía su cassette y estaba escuchando Corazón Mágico y todas estas canciones que cantaba Diango. Bueno, miren, en el mejor momento de la carrera de Diango, él no se la creía, él no pensaba que él tenía la importancia como artista, él decía que había mejores cantantes y que pues no entendía por qué la gente lo iba a ver o compraba sus discos. Pero bueno, pues finalmente estaba muy agradecido con su público. De repente, la vida de Diango empieza a cambiar para mal. Fíjense que la familia de Diango es una familia muy longeva, muy longeva. Su mamá de Diango murió de 102 años, 102 años, una mujer ya muy, muy mayor y que de hecho, ni siquiera es que haya estado como muy enferma o no, 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 la señora en realidad muere por edad, no más que por enfermedad. Y entonces Diango empieza a entristecerse porque obviamente su mamá había sido la mujer que lo había llevado a la música del tango, que lo había acercado con el público argentino. Y Diango pues estaba muy triste con la muerte de su mamá a esta edad. Y después, casi inmediato, uno de sus hermanos muere de Alzheimer. Entonces, pues fueron tragedias así como muy, muy seguidas que le ocurren a este cantante. Diango obviamente cae en una tristeza, cae en una depresión y su salud comienza a verse comprometida porque todo el estrés que vivió durante las enfermedades de su mamá y de su hermano, pues obviamente empezaron a, pues a traerle complicaciones. Una de ellas fue en el corazón, en el corazón mágico, no como él, como él cantaba. Tuvo que cancelar giras, tuvo que decir, ya no puedo porque me vaya a dar el patatús estando arriba del escenario. Bueno, se toma un tiempo de descanso. En ese tiempo que Diango toma de descanso, retoma su gusto por la pintura y otra vez empieza, ¿no?, a dibujar, a pintar, a hacer todo lo que hacía cuando era jovencito. Cuando cumple, Diango ya con este tiempo en el que tenía que estar guardado, o que tenía que estar en reposo, hace y anuncia su famosa gira de despedida, en donde ya finalmente, pues Diango se retiraba de los escenarios. Él puso de pretexto que estaba muy mal del nervio ciático. En realidad era un pretexto, lo que él quería era ya descansar, pero ya una vez que realiza en el 2014 su famosa gira de despedida, oigan, pues no pudo. No pudo vivir sin su público, sin los aplausos, sin estar en un escenario, le fue muy, muy, muy complicado. Diango siguió cantando, hacía apariciones esporádicas, ya no con tanta regularidad, pero finalmente siguió vigente. En toda su carrera ha grabado 24 discos y ha filmado una película también, este hombre, Diango, que además de todo, pues se convierte en parte de un linaje de cantantes, como su hijo Jordi, como su hijo Marco Yunas, y como sus nietos, como Isan Yunas, también que, pues ya les digo, canta, y estuvo en la serie de Luis Miguel, un hombre que, pues a sus años, sigue todavía vigente, sigue cantando, le va muy bien todavía, y la gente sobre todo lo recuerda, y lo quiere con mucho cariño, y con esa voz tan áspera, y con esa voz tan ronca, que tiene Diango, pues tiene muchas seguidoras, y tiene muchos fans, pero, lo que decía Diango, entiendo perfecto que les guste mi arte, pero la cuestión física, pues como que no fue lo de él, él dijo, pues feíto, feíto, pero tengo talento, decía Diango, y al día de hoy, pues fíjense, él sigue todavía en actividades, y ahí está la historia, de este cantante español, que hizo carrera, prácticamente en Argentina, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y poco en España, fíjense lo que son las cosas, pero bueno, pues ahí está la historia, de este cantautor, además de todo, Diango, y por lo pronto, yo me despido de todos ustedes, agradeciéndoles, siempre que se conecten con nosotros, agradeciéndoles mucho, por todo su cariño, y por todo su apoyo, y recordándoles, que el día de mañana, vamos a tener también, nuestro contenido, como todos los días, a las 10.30 de la noche, prácticamente, para despedir, y para cerrar, este 2021, como se debe, y como Dios manda, cuídense mucho, descansen rico, soy Felipe Cruz, el Filip, nos vemos, pues el día de mañana, cuídense mucho, y adiós, besos.